MÉXICO, NOTIMEX Este padecimiento disminuye la densidad y calidad de los huesos, haciéndolos más porosos y frágiles, por lo que pueden romperse con mayor facilidad. ¿Qué es la osteoporosis en el mundo? La menopausia es un factor en la menopausia, y la posmenopausia aumenta la pérdida de calcio. Es por eso que esta enfermedad afecta más a las mujeres. ¿Qué es la osteoporosis en el mundo? En particular las de cadera aumentarán 431%, y en México se espera atender 227.000 fracturas en general en adultos para ese año. Vitaminas para los huesos La vitamina D y algunos minerales como zinc, magnesio, cobre y manganeso son importantes para mantener la salud ósea, ya que 99% de la reserva de calcio se tiene en los huesos. Refirió que 74% de las mujeres mexicanas tienen ingesta deficiente de calcio, y 90% de los adultos tienen déficit de vitamina D que es la que ayuda a fijar el calcio en los huesos. Recomendaciones Recomendaciones Aunque después de los 30 años se deja de producir hueso, es importante mantener las reservas de calcio para disminuir el riesgo de fragilidad en el esqueleto, por lo que a todas las edades se debe consumir leche, queso, almendras y sardina, entre otros alimentos ricos en calcio. También es importante tomar suplementos de este mineral como el caltrati, para cubrir la ingesta recomendada de 1.3 gramos al día, así como hacer ejercicio, mantener una dieta adecuada, evitar el tabaco y no beber alcohol en exceso. Te puede interesar, congestión y sangrado constante, síntomas del cáncer de nariz. ¡Gracias!